A principios del siglo XIX, el imperio español atravesaba por un periodo conjuntural y de incertidumbre. Y es que durante las guerras napoleónicas, la corona había participado en ambos bandos del conflicto, lo que se traduje en una profunda crisis económica que impactó en sus vastos dominios coloniales. Así, en el año de 1804, la corona española optó por extraer mayores ingresos de sus colonias para saldar los costos de la guerra y las deudas en Europa a través de la iglesia. Mientras tanto, en la Nueva España, los bloqueos navales impuestos por los enemigos de la corona habían afectado duramente al comercio. Aunado a esto, las altas demandas de impuestos en hipotecas provenientes de España y para colmo, las malas cosechas de la época agravaron la crisis y despertaron descontento en la población. La incapacidad de la corona para administrar sus territorios de ultramar era evidente y empeoró todavía más cuando en 1808 Napoleón invadió España, forzando la abdicación de Fernando VII en favor de su hermano Joseph Bonaparte. El rechazo al usurpador francés fue unánime a lo largo de todo el imperio español. Y en respuesta, una parte de la élite de Nueva España, compuesta por españoles nacidos en América llamados criollos, propuso el establecimiento de una junta gobernativa independiente al gobierno del virrey en el nombre de Fernando VII, el rey legítimo. Sin embargo, el resto de la élite, compuesta por españoles peninsulares, favoreció el gobierno del virrey José de Iturrigaray. Con todo, este optó por ponerse del lado de los criollos, a lo que los peninsulares respondieron deponiéndolo del poder con un golpe de estado en septiembre del mismo año, marcando el inicio del conflicto entre criollos y peninsulares. Para 1810, aprovechando la inestabilidad política y la debilidad de la administración virreinal, en secreto, un grupo de criollos liderados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, entre los cuales Ignacio Allende y Juan Aldama conspiraban en Querétaro para derrocar al gobierno peninsular el 2 de octubre. No obstante, el ahora virrey Francisco Venega descubrió la confabulación y en septiembre mandó arrestar a los conspiradores, empujándolos a actuar antes de lo planeado. Así, el 16 de septiembre a las 2 de la mañana, desde el pueblo de Dolores, con el pretexto del miedo a que los peninsulares entregarían el gobierno colonial a los franceses, Miguel Hidalgo declaró la independencia de la Nueva España y empleando la fe católica, armando de cerca de 800 mestizos e indígenas tomó el poblado y su movimiento se expandió rápidamente a través del Bajío, destacando la toma de Guanajuato y la Alhóndiga de Granaditas el 28 de septiembre. Para octubre del mismo año, desde Tierra Caliente, en los actuales Guerrero y Michoacán, José María Morelos y Pavón, un cura mestizo expresó su apoyo a Hidalgo y comenzó una campaña militar contra el gobierno virreinal. A finales del mismo mes, Hidalgo estaba a punto de alcanzar la Ciudad de México y liderando a más que un ejército, a una muchedumbre enaldecida de unas 80 mil personas, aplastó a las defensas españolas que sumaban apenas unos 1.500 soldados regulares en la batalla del Monte de las Cruces. Con todo, en lugar de tomar la capital, inexplicablemente ordenó la retirada. A pesar de su éxito inicial, en enero de 1811 el ejército realista comandado por Félix María Calleja derrotó decisivamente a los insurgentes en la batalla del Puente de Calderón, forzándolos a recular hacia el norte. En su retirada, los líderes independentistas removieron a Hidalgo del mando y Allende lo reemplazó. Hacia finales de febrero, los insurgentes ganaron el apoyo de otros rebeldes como José Mariano Jiménez, que desde San Antonio, Texas, había ya tomado gran parte de los territorios al norte del país. Pero en marzo, las disputas al interior del movimiento derivaron en la traición y los realistas le tendieron una emboscada a los insurgentes, en la cual Hidalgo, Aldama, Allende y Jiménez fueron apresados y en junio decapitados en la ciudad de Chihuahua. Posteriormente, sus cabezas serían exhibidas en Guanajuato. Con los líderes aniquilados, Ignacio López Rayón, quien había permanecido en Saltillo, quedó al mando del movimiento y poco después, éste se desplazó rumbo a Guadalajara, derrotando a los realistas en algunas escaramuzas, para después acantonarse en Sitácuaro, donde reorganizó a los insurgentes. Mientras tanto, en el sur, aunque con menos hombres, pero mejor adiestrados, Morelos continuaba tomando ciudades y comenzó una segunda ofensiva avanzando hacia Puebla y amenazando a la ciudad de México. Para enero de 1812, el ahora virrey Calleja recibió refuerzos de España. Entonces Rayón buscó negociar el objetivo original del establecimiento de un gobierno que apoyara a Fernando VII, en tanto que Morelos, con objetivos distintos, resistía en la ciudad de Cauta a los embates realistas. Hacia marzo de 1812, tras la presión ejercida por Rayón, además de la precaria situación en Europa y el deseo por recobrar paz y estabilidad económica perdida por la insurrección de la Nueva España, fue promulgada la Constitución de Cádiz, que esencialmente buscaba crear una nueva forma de gobierno ante la ausencia de un gobierno monárquico legítimo. Igualmente, a fin de calmar los intentos independentistas y también de ganar fuerza política en América, otorgar los mismos privilegios de los peninsulares a los criollos. Pero los realistas se negaron a reconocer las Cortes de Cádiz. Además, debido a la resistencia de Morelos en el sur y también a la creación y el avance del ejército republicano del norte desde Texas, compuesto por filibusteros estadounidenses, debilitó al gobierno virreinal y fortaleció a los insurgentes. Así, a comienzos de 1813, Morelos había ya tomado control de gran parte de la costa sur y en abril comenzó el sitio de Acapulco, que permanecía como el último bastión español en la región. El 14 de septiembre de 1813 se celebró el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, que buscaba limar las diferencias entre los líderes insurgentes, durante el cual Morelos hizo leer los Sentimientos de la Nación, en el que entre otros puntos declaraba la independencia de México, la abolición de las castas y la esclavitud, la división de poderes y la religión católica como única. A pesar de las diferencias con Rayón, quien más bien se había obstinado a reconocer a Fernando VII como rey, Morelos fue nombrado líder del movimiento y continuó la campaña militar. Para noviembre de 1813, Morelos, secundado por Nicolás Bravo, Hermeregildo Galeana, Mariano Matamoros y 5.000 hombres avanzaron desde Chilpancingo hacia Michoacán para tomar Valladolid, la actual Morelia, defendida por una endeble guarnición española. Pero el virrey Calleja despachó a Agustín de Iturbide con 2.000 hombres y el 24 de diciembre derrotó a los insurgentes en las Lomas de Santa María. La derrota de Morelos fue seguida por varios fracasos. En enero de 1814, Matamoros fue apresado y ejecutado más tarde, y Galeana cayó en batalla defendiendo su posición en Michoacán. Mientras que las diferencias con López Rayón habían hecho ascender a Guadalupe victoria en su lugar para cuidar la ofensiva insurgente en Veracruz, en junio del mismo año, el avance realista obligó al Congreso de Anáhuac a trasladarse a Apatzingán. Entre tanto, en Europa Napoleón había sido derrotado. Fernando VII finalmente recuperó el trono de España, restableció el absolutismo, derogó la constitución de Cádiz y ordenó la persecución de los liberales españoles, arrebatándole sus privilegios a los criollos, lo que reavivó los ánimos independentistas en México. Entre tanto, en octubre de 1814 fue promulgada la constitución de Apatzingán, que reafirmaba una forma de gobierno republicana basada en la división de poderes. Para 1815, la situación para los independentistas había empeorado. En marzo, Iturbide lanzó una ofensiva hacia Guanajuato y emprendió la persecución de los miembros del Congreso de Anáhuac. Para colmo, en octubre del mismo año, más refuerzos españoles enviados por Fernando VII desembarcaron en Veracruz, combatiendo las posiciones defendidas por Guadalupe Victoria. Ante el avance realista, los insurgentes consideraron trasladar al Congreso de Anáhuac a Tehuacán, Puebla. Pero el virrey Calleja envió fuerzas para interceptar la caravana, y el 5 de noviembre en Temalaca, tras algunos enfrentamientos, lograron apresar a Morelos, quien fuera fusilado el 22 de diciembre en la Ciudad de México. A falta de un líder y cohesión en el movimiento, los insurgentes se dispersaron y continuaron la lucha de manera aislada y en forma de guerrillas. Mientras que López Rayón aguantaba en el Bajío y Guadalupe Victoria resistía en Veracruz, Nicolás Bravo se mantenía en Bustamante. Pero en septiembre fue sustituido por Juan Ruiz de Apodaca como virrey de Nueva España, quien a diferencia de Calleja, buscó pacificar el territorio por medio de una política de indultos, sobornando y otorgando cargos a ciertos insurgentes, consiguiendo poner de su lado unos 50.000 independentistas a cambio de su apoyo al rey de España para finales del mismo año. A comienzos de 1817, Francisco Javier Mina, un líder liberal español perseguido por el absolutismo de Fernando VII, desembarcó en Soto la Marina Tamaulipas, armando de una pequeña fuerza, y en mayo se unió a los insurgentes de Guadalupe Victoria. A partir de junio, Mina lideró ataques contra posiciones realistas en el Bajío, pero a finales de octubre, intentando tomar la ciudad de Guanajuato, fue capturado y fusilado el 11 de noviembre. En 1818, Guerrero, quien después de haber rechazado el indulto del virrey, había reafirmado su lealtad al movimiento insurgente, continuaba resistiendo en la costa sur durante todo el año. A lo largo de 1819, el virrey Apodaca continuó diezmando a los insurgentes con su política de indultos, además de emprender campañas contra las guerrillas en el sur y poniente de México. Para 1820, más de un millón de personas, lo equivalente a la entonces sexta parte de la población novohispana había perecido durante la guerra, agudizando la crisis del Imperio Español. Y es que además de las muertes, la larga resistencia de las guerrillas, así como las deudas y gastos en Europa, habían vaciado las arcas de la corona, que pronto se declaró en bancarrota. En tal encrucijada, Fernando VII decidió seguir exigiendo altos impuestos a sus colonias de ultramar, lo que sumó al descontento de sus funcionarios en el Nuevo Mundo, quienes percibían salarios bajos. Con un régimen monárquico endeble, en marzo del mismo año, la revolución liberal en España logró restaurar la constitución de Cádiz, y aunque mantuvo a Fernando VII en la corona, éste quedó supeditado a los liberales. En la Nueva España, los liberales españoles celebraron este hecho, pero entre los mismos realistas, la facción conservadora y partidaria del absolutismo temía perder sus privilegios, y a través de la conspiración de la profesa, buscaron proclamar la independencia de la Nueva España para establecer una monarquía dirigida directamente por Fernando VII, y en su ausencia, Agustín de Iturbide, quien contaba con el título de infante de España, sería proclamado emperador. Pero Iturbide aún no contaba con la fuerza suficiente para suplantar al gobierno virreinal de Apodaca, por lo que en un principio, se mostró fiel a las disposiciones liberales de Cádiz, y en su lugar, lideró a los conspiradores para aplastar a los endebles insurgentes. No obstante, para su sorpresa, los rebeldes resultaron más fuertes de lo esperado, soportando sus embates y causándole varias bajas. De tal suerte, Iturbide cambió su estrategia y decidió negociar con Guerrero. Así, el 10 de febrero de 1821, se reunió con el líder insurgente, concretando la paz entre los conspiradores realistas y los independentistas, conocida como el abrazo de Acatempan. En el cual, Iturbide acordó que a cambio de que se garantizara la ciudadanía a todos los habitantes, además de la abolición de la esclavitud, entre otros deseos de la insurgencia, él mismo gobernaría el país en forma de monarquía constitucional. Después de concretar la alianza, el 24 de febrero Iturbide proclamó el plan de Iguala, que fusionaba los deseos insurgentes, los privilegios del clero y también su pretensión de gobernar como emperador de México. Igualmente, estableció tres garantías expresadas en la bandera tricolor. En rojo, la religión católica como única aceptada. En blanco, la unión de todos los habitantes. Y en verde, la independencia de México. Al mismo tiempo, reunió a realistas novohispanos e insurgentes, erigiendo al ejército trigarante. Buscando evitar más derramamiento de sangre, el marzo Iturbide pretendió conciliarse con el virrey Apodaca, pero al ver que había distorsionado por completo lo estipulado en la constitución de Cádiz y también la naturaleza del proyecto independentista, rechazó su propuesta. Así, en abril el ejército trigarante liderado por Iturbide y Guerrero, y secundado por insurgentes como Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y también antiguos miembros realistas como Anastasio Bustamante y Santa Ana, comenzó una campaña para hacer valer el plan de Iguala. Frente a la magnitud de los trigarantes, varios españoles desertaron y se unieron a sus filas. Para julio, los realistas estaban tan fragmentados que Apodaca fue depuesto. Francisco Novela asumió su lugar como líder. Sin embargo, el empuje trigarante fue tal que para finales de julio, solo la ciudad de México, Veracruz, Acapulco, Chihuahua y Durango se encontraban bajo el yugo español. Para entonces, Juano Donoju, enviado por las Cortes de Cádiz, llegó a Veracruz en representación de España, pero ante el desfavorable panorama buscó el diálogo con Iturbide. Y el 24 de agosto, en la Villa de Córdoba, Veracruz, fueron firmados los tratados de Córdoba, en el que se reconocía la soberanía e independencia del Imperio Mexicano, el cual sería monárquico constitucional moderado y que oficialmente, Fernando VII o algún otro miembro de la Casa Real sería eventualmente llamado a gobernar. Así, durante el mes de septiembre, el ejército trigarante hizo su entrada triunfal en la Ciudad de México y el 28 de septiembre fue firmada el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. No obstante, en España se negaron a reconocer los tratados de Córdoba y aunque la mayoría de sus tropas y sirvientes habían huido a Cuba, el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, permanecería como el único bastión y enclave español durante los siguientes cuatro años. Si te ha gustado mi trabajo, por favor dale un buen like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones y comparte mis videos. Nos vemos en el próximo.